Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy les traigo una guía completa sobre la progesterona. Si te recetaron este medicamento o estás pensando en usarlo, este video es para ti. Para empezar, hablemos de qué es la progesterona y para qué sirve. Es una hormona natural que se usa para tratar varios problemas de salud, como el síndrome premenstrual, para controlar la fertilidad y durante la menopausia. También se receta para la insuficiencia del cuerpo lúteo y para prevenir abortos espontáneos en mujeres que han tenido pérdidas de embarazo. ¿Y cómo funciona? La progesterona equilibra las hormonas en tu cuerpo, ayuda a preparar el útero para un posible embarazo y lo mantiene en las primeras semanas. También regula tu ciclo menstrual y puede aliviar síntomas como los calambres y los cambios de humor. Ahora, hablemos de la dosis y cómo tomarla. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico. Normalmente, se empieza con una dosis baja que se puede ajustar según cómo respondes al tratamiento. La progesterona viene en diferentes formas, como pastillas, cremas o inyecciones. Asegúrate de leer las instrucciones con cuidado. En cuanto a los efectos secundarios, algunas personas pueden tener dolor de cabeza, mareos o hinchazón. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Es importante estar atenta a cualquier reacción negativa y hablar con tu médico. Además, no uses progesterona si tienes problemas de salud como enfermedades graves del hígado o cáncer de mama. Para terminar, recuerda siempre seguir las instrucciones de tu médico y nunca te automediques. La progesterona puede ser muy efectiva si se usa de la manera correcta. Cuida tu salud y consulta siempre con un profesional. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.